Hola amigos, estamos aquí este video de Gabycrash 2020, Gabycrash Multivision y estamos aquí porque vamos a ver el title de Gabycrash.es, el origen, el title. Van a los hichelos monados, los únicos villanos en este universo, pues en otro universo sería un monstruo llamado Gabycrash.es aquí. Así que Gabycrash.es va a estar relacionado con Gabycrash.es, pero ShadowMoney no son los únicos villanos, porque este es un futuro para pelear contra Gabycrash. Lo que podemos ver es que es un portal que está viendo él, para irse a otro universo. Gabycrash Multiverse, en la que pelear contra él, Gabycrash.es para ganar, hay que ya lo pierdan. Este es el próximo sábado aquí en Gabycrash Multiverse, hay que ya lo pierdan. Si les gusta mi contenido, suscríbanse y recuerden que ya faltan muchas películas, porque yo voy a hacer muchas. Hay que ya lo pierdan. Hasta otro video. Adiós.